¡Suscríbete! ¿Por qué dice? ¿Gracias ¿Puedes ver con esa diferencia? ¿Puedo ver con esa diferencia? ¿Que le dará eso? ¡Gracias! ¿Puedo ver con esa diferencia? ¡Suscríbete! ¿Por qué tuvimosimos a la diferencia? ¿No se encontré a la diferencia? ¿Por qué no conocen quién tenis el acuerdo? ¡¿No! ¡No! ¡No, tu me has dejado! ¡Sí, de acuerdo! Gracias.